Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo conversatorio, esta vez en formato semipresencial, por fin, en el Centro Cultural, en el marco de Jiguasa, escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades, tanto a todas aquellas personas que nos acompañáis en sala, como a todas aquellas que poco a poco os vais conectando desde otros territorios. Como muchos ya sabéis, en el marco del programa Cultura y Ciudadanía del Centro Cultural, nos propusimos para 2022-2023 dar continuidad a nuestro programa Jiguasa, focalizando esta vez el Radio de Acción en materia de inclusión y accesibilidad, bajo el subtítulo escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades, con el objetivo de llegar a generar un conocimiento situado de la discapacidad en Bolivia. En el conversatorio con que contamos hoy, que lleva por título Vida independiente, construyendo escenarios y posibilidades para la autonomía personal, buscamos profundizar en todas esas barreras que dificultan o impiden un ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad de cara a llevar una vida independiente y autónoma en todos aquellos aspectos que ellos lleguen y puedan elegir. Para ello nos acompañan aquí en sala Felisa Ali, a quien muchos ya conocéis y a quienes podéis ver en pantalla Wendy Patricia Barrantes desde Costa Rica y Margarita Alonso desde España, a quien agradecemos especialmente el esfuerzo debido al cambio horario. Y como siempre el conversatorio estará moderado por Andrea Guaira Oropesa, a quien veis a mi lado y quien está al cargo de la coordinación y gestión de los conversatorios que estamos realizando en este año. A continuación Guaira os presentará a nuestras invitadas de hoy y os profundizará un poco más en el tema, un poco como la dinámica del conversatorio. Como siempre os invitamos, tanto a los que estéis en sala como a los que nos acompañáis a través de la transmisión a compartir cualquier comentario, duda, pregunta, a seguir ampliando la conversación un poco entre todos. Y para no robar más tiempo al conversatorio, como siempre agradecemos a todos los que nos acompañáis el interés y la participación. Por supuesto a nuestras invitadas y a Felisa y a Guaira por acercarse hasta el centro para este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias Marta. Y bueno, como siempre agradecemos este espacio que tenemos y que ya venimos con el cuarto conversatorio desde el Centro Cultural de España en La Paz. Agradecemos también a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión y que estos espacios en los cuales compartimos ya con muchas personas, pues puedan reflejar gran parte de la realidad que se vive en el mundo, que se vive en nuestro país y también aquellos sueños y luchas que se desarrollan para una sociedad mejor. En este día, el día de hoy, tenemos como temática la vida independiente, construyendo escenarios y posibilidades para la autonomía personal. Como muchos de nosotros sabemos, la autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y vivir la vida que escojamos, es para muchos de nosotras y de nosotros quizás un paso que ni siquiera lo pensamos, lo analizamos o está en entredicho. Esta situación no es así para todas las personas. Muchas personas con discapacidad se enfrentan a barreras enormes que les impiden en muchos casos poder tomar decisiones sobre la vida propia. Ante esta situación, el movimiento de vida independiente que nace a partir de la lucha, a partir de no conformarse con lo que el resto de las personas decidan o definan de la vida, nace entre los años 60 y 70, como una reivindicación y como un proceso constante para lograr que todas las personas puedan tomar decisiones sobre su vida propia, como un derecho que se encuentra incluido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sobre un tema sobre el que existe aún algo de desconocimiento, existen barreras que se presentan, pero también avances y también muchas personas que están trabajando para que un día todas las personas puedan elegir cómo quieren vivir. Es así que vamos a presentar a nuestras panelistas. Es realmente importante e interesante conocer un poco los aspectos que fueron forjando sus vidas hasta llegar a ser personas que están activamente participando en la construcción y en conseguir, en muchos casos, que el derecho a una vida independiente pueda ser respetado y se puedan dar las condiciones sociales para que este derecho se ejerza. Es así que tenemos en sala a Felisa, Felisa Lee, ella es de Bolivia y ella es licenciada en Trabajo Social, tiene además una maestría en Gerencia y Atención a Personas con Discapacidad por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, pero también vamos a contar un poquito acerca de la situación que ronda, el que la tiene aquí, no solamente aquí en el sentido del conversatorio que el día de hoy vamos a tener, sino también aquí en la ciudad de La Paz, ella es de Sucre, sin embargo, ella actualmente vive en La Paz porque considera que es importante que siga avanzando el movimiento de vida independiente, para lo cual incluso ha trasladado del lugar su residencia. Ella adquirió una discapacidad a los 27 años, tuvo un accidente de tránsito y sufrió una fractura en la columna, quedando como usuaria de silla de ruedas. Desde entonces ha entregado su vida a la lucha por la preservación de los derechos de las personas con discapacidad y fue dirigente representante de Chiquisaca en la Caravana Nacional de Personas con Discapacidad durante el año 2016. Damos la bienvenida, Felisa. Por otro lado, tenemos a Wendy Patricia Barrantes, que nos acompaña desde Costa Rica. Muy buenas noches, Wendy. Wendy es una persona en situación de discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, que se graduó como abogada el año 2017. Ella tiene un reconocimiento al mérito académico y se incorporó al Colegio de Abogados de Costa Rica en abril del 2018, en su primera convocatoria a la prueba de excelencia. Como persona en situación de discapacidad, tiene una experiencia de 14 años como lideresa y activista en los derechos del colectivo con discapacidad. Damos la bienvenida, Wendy. Bueno, Margarita, que también resaltamos que nos acompaña el día de hoy, Margarita Alonso, desde España. Por allá ya están a más de la medianoche y realmente agradecemos esta apertura de sacrificar un poco las horas de sueño por poder participar en este espacio. Ella nació en Barcelona, España, en el año 1976 y nació con una deformación generalizada en extremidades superiores e inferiores y en el abdomen. Estudió administración, un grado medio de artes. Luego trabajó como maquetista gráfica, como telefonista en campañas de servicios y hoy en día ella brinda soporte escolar a niños y a niñas y también hace voluntariado en la Cruz Roja. Bueno, Margarita, que nos acompaña, conoció el movimiento de vida independiente hace 20 años a través de un compañero que entonces estaba en el teatro y este medio le dio una dirección de un grupo de Yahoo y desde entonces es activista por el movimiento de vida independiente y nos acompaña desde Barcelona. Bienvenida, querida Margarita. Entonces, realmente es un lujo las personas con las que contamos el día de hoy la participación y nos gustaría poder tener también una interacción, en este caso con la audiencia, con las personas que nos acompañan, para lo cual les vamos a pedir que vayan dejando las preguntas que a medida que vayamos avanzando en el conversatorio las tomaremos en cuenta para poder continuar. Bueno, y en este ámbito me gustaría iniciar, querida Felisa, tú que estás aquí en persona, pues con la primera pregunta del conversatorio para la cual te vamos a pedir que nos puedas dar tu punto de vista de cuál es el camino recorrido por el movimiento de vida independiente en la reivindicación de derechos relacionados a la autonomía de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Andrea. Gracias por invitar a participar a este evento. Realmente es muy importante hacer conocer, ¿no?, el trabajo que estamos realizando. El camino que hemos recorrido en Bolivia ha empezado el 2011. Gracias a los compañeros de Japón, bueno, y también al Estado, ¿no? La Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia con JICA, la Agencia de Cooperación del Japón, han sacado becas para poder participar de cursos de vida independiente en Japón, a la cual me he postulado y soy la primera becaria, ¿no?, con mucho orgullo y realmente ha cambiado toda mi percepción del trabajo, de entender la discapacidad, de mi accionar en el tema de discapacidad, ¿no? Entonces, a partir del 2012, nosotros hemos empezado a hacer actividades, hemos hecho un primer taller nacional de vida independiente en el 2012, a la cual han venido los compañeros de Japón, los que nos han capacitado. Yo fui a capacitarme a Osaka, en la asociación Mainstream. Este centro de vida independiente está administrado por personas con discapacidad y prestan servicios a personas con discapacidad. Y ellos han venido a este evento nacional. En ese tiempo era la única que hablaba como, la única loca, yo digo, ¿no?, que hablaba de vida independiente, de personas con discapacidad. Y mucha gente me decía, qué feliz aquí en Bolivia no va a dar, es una utopía. En Japón es otra realidad, Bolivia es otra realidad, no se va a dar, ¿no? Bien negativos, pero allá yo he visto personas con discapacidad muy grave, viviendo solos, decidiendo sus cosas que quieren hacer y eligiendo las cosas que quieren hacer, ¿no? Cumpliendo su sueño, su deseo, digamos, en su vida. Eso, luego a partir de eso hemos empezado a trabajar, más compañeros han ido a Japón a aprender vida independiente. Y en esa convocatoria algo muy interesante también pasó, un requisito era tener discapacidad. Yo primera vez, ¿no?, primera vez que nos tomé en cuenta, salía favorecida, ¿no?, un punto más en mi favor. Entonces, han ido otros compañeros más, y entre los, todos los exbecarios, ahorita somos 14 exbecarios, que hemos participado de cursos de vida independiente y aparte, otro curso que es de participación social, también en Japón, y juntos hemos conformado la red de vida independiente Bolivia, Revivo, y a partir de eso es que estamos avanzando. Hemos avanzado en dos centros de vida independiente, uno en Sucre, que se llama la Asociación Nueva Esperanza, y el otro en la Asociación Libertad en Potosí. Ya nos hemos constituido exactamente como centros de vida independiente, gracias a Morfo también, que Wendy está ahí. Ellos han venido a capacitarnos de cómo se administra un centro de vida independiente y cómo se maneja el sistema del servicio de asistencia personal. Entonces, todo ese proceso, esa capacitación que lo hemos recibido, ya los hemos ido poniendo en práctica a partir del 2020. Ya se tiene asistentes personales para la vida independiente, y muchos compañeros con discapacidad muy grave ya han logrado independizarse. Entonces, hemos avanzado, en Bolivia estamos avanzando desde las organizaciones de la sociedad civil. Todavía el Estado no se involucra, a pesar de que en nuestros eventos nacionales los hemos invitado. A la fecha hemos hecho cinco talleres nacionales de vida independiente en diferentes lugares, y más o menos como 200 o 250 personas con discapacidad han conocido lo que es este programa de vida independiente. Estamos empezando todavía, Andrea, aquí con discapacidad física. Todavía no hemos entrado a los otros grupos poblacionales por tipo de discapacidad, auditivos, visuales. Sin embargo, el programa sirve para todos. Vida independiente es una triada, yo lo llamo así, tres cosas. Por un lado, es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida en que tú, a pesar de tener la discapacidad, o teniendo la discapacidad, esta condición, puedes disfrutar la vida. Eres un ciudadano más, un sujeto titular de derecho, y a partir de eso vives tu vida. Y por otro lado, es una estrategia de inclusión social, el camino que puede lograr, porque involucra la participación activa de las mismas personas con discapacidad. Nosotros somos los protagonistas. Por eso, en estos centros de vida independiente, está administrado por personas con discapacidad para personas con discapacidad. Y tercero, es un programa. Es un programa para que nos podamos independizar y lograr nuestro sueño. Entonces, por eso le digo tres cosas significativas. Y al ser una filosofía, involucra a toda la población y a todo un movimiento. Estamos creando con esto de vida independiente, un movimiento que permanezca en el tiempo, que siga, no solo nosotros, sino otras poblaciones más, y que realmente podamos lograr la inclusión social. Ese es el trabajo que hemos estado realizando aquí en Bolivia. Creo que nos falta mucho. Ah, bueno, también creo que es relevante hablar. Este 2 de diciembre hemos presentado un proyecto de ley de vida independiente a la Asamblea Legislativa. Ya tenemos respuesta, por supuesto, porque negativa. Pero vamos a seguir con el trabajo, ¿no? Hemos presentado nosotros como iniciativa ciudadana y nos dicen que no deberíamos de presentar así, sino a través de un diputado, ¿no? Un diputado asambleísta. Sin embargo, la Constitución dice que podíamos presentar también como iniciativa ciudadana. Pero no hay un reglamento de cómo se va a hacer ese proceso. Eso hemos estado haciendo. Y bueno, somos parte desde la BIN, también de la SED Latinoamericana de Vida Independiente. Y queremos hacer el cambio, ¿no? En la sociedad sobre el enfoque de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Felisa. Quizás para redondear la idea a nivel institucional, creo que este recorrido es importante. Es importante, pero además está en un proceso que seguramente tenga bastantes logros, pero también algunos puntos que son complejos, como lo que tú mencionabas de la vía de presentación de una normativa. Sin embargo, para redondear la idea, y brevemente me gustaría consultarte o preguntarte, ¿tú crees que había una Felisa antes de ser becaria, de conocer el movimiento y que cómo ha repercutido esto también a nivel personal? Porque claro, cuando hablamos de vida independiente, hablamos de las vidas de cada una de las personas, las familias, y en conjunto la sociedad, porque estamos todos interrelacionados, sin duda. Sin embargo, me gustaría saber brevemente ese aspecto. Vida independiente ha cambiado mi vida, de verdad. Yo tengo, como les he dicho, veintitantos años de trabajo en temas de discapacidad. He impulsado muchas cosas. Era directora de CONALPEDIS. He impulsado el primer plan nacional para personas con discapacidad, de programas de registro, con los que les he estigmatizado más a los compañeros. Y nunca había pensado independizarme. O sea, en mi criterio yo era independiente, pero vivía con mis hermanos y siempre estaba avisando a mis hermanos dónde estoy, qué estoy haciendo, por un lado. Por otro lado, ese tiempo ya yo tenía a mi pareja, e incluso a mi pareja le traje a mi casa para que vivamos junto con mis hermanos. En ningún momento he pensado salirme de mi casa. Porque siempre uno como que necesita apoyo para hacer las actividades de la vida diaria y como que yo tenía el apoyo de mi familia y estaba segura ahí, tranquila, cómoda, estaba bien. Y eso que ya trabajaba, más bien apoyaba a mi familia para construir juntos, ¿no? Pero cuando he ido a Japón, ha cambiado eso, volviendo del taller, del curso, a los cuatro meses yo me he salido de mi casa. He hecho una cocina aparte, porque en toda mi casa teníamos una sola cocina y éramos cuatro hermanos con sus familias viviendo. Entonces, he hecho mi propia cocina. Mis hermanas se han enojado, porque la cocina que habíamos hecho eran los mesones bajos, tenía rampa, todo, ¿no? Y tampoco los mesones no tenían puertas, porque para que la silla entre y puedas usar todo. Y cuando he salido, todo aparte, ¿no? Y mis hermanos, en vano, hemos hecho esta cocina, ahora mi espalda me duele, yo tengo que estar agachada, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es que la primera vez que me salí de la casa, volviendo del curso, ya no he dicho dónde estoy yendo. Y he vuelto siete de la noche, creo, a mi casa, y mi hermana bien enojada, ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos han avisado? Nosotros preocupadas, tal vez te ha pasado algo, ¿no? Es que les había acostumbrado siempre a avisar dónde estoy yendo, ¿no? Y ya ha cambiado eso, por un lado, a nivel personal. Por otro lado, ha cambiado mi percepción de la discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad muy grave viviendo allá solos, y allá yo no he sentido mi discapacidad para nada, no era nada. Era leve mi discapacidad, porque ellos no podían mover ni la mano. Había un compañero que tenía un tubo aquí, trachetomía, creo que se llama, y vivía solo, vivía solo con el apoyo de asistentes personales. Hemos hecho un concurso de comida para comer, y él se ha brindado para hacer ese concurso. ¿Qué persona estuvo aquí? ¿Cómo lo van a hacer comer, no? Preocupada, pero él estaba divirtiéndose, estaba viviendo la vida, ¿no? Entonces, eso me ha hecho ver que personas con discapacidad grave, que yo las veía, está grave, pero si está mal siempre, ¿cómo va a ser? Ese era mi pensamiento. Pero ellos estaban disfrutando la vida, viviendo bien. Entonces, eso me ha hecho analizar, y aquí en Bolivia, yo he visto ese tipo de personas, y están en los hospitales, abandonados o están muertos, ¿no? Eso ha cambiado también, y luego ha cambiado mi entender de aceptar mi silla de ruedas como parte de mi cuerpo. Todavía, pese a que he trabajado tanto en temas de discapacidad, estaba pensando en rehabilitación, Andrea. Y si habría alguna posibilidad de rehabilitarme y volver a caminar, yo podía hacerlo. Y esa vez me han hecho una pregunta, ¿no? Si, Felisa, si te damos una pastilla, te la tomas, y mañana vuelves a caminar, Tomás, me dice, yo, claro, ¿cómo no me voy a tomar? Me tomo, ¿no? Y ellos dicen que no. Pero, ¿por qué no? O sea, ¿no? Porque ya está acostumbrada esta vida, esta vida me gusta, estoy feliz así. Si es que me tomaría, tendría que empezar de nuevo, y eso yo no quiero. Por su forma de ver, ¿no? Entonces, vida independiente te hace aceptar tu condición como parte de tu vida, y a partir de esta realidad, tampoco lo niegas, ¿no? A partir de esta realidad, disfrutas tu vida. Esos tres aspectos me han cambiado en mí, ¿no? Entonces, y realmente, alguna vez he dicho, ¿no? Un lavado de cerebro. Y antes de ir, Andrea, tal vez un ratito más, antes de ir a Japón, yo había trabajado mucho en la cooperación internacional, he trabajado en la entidad pública, todo, y muchas cosas no me gustaban, porque al final haces cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, yo quería trabajar con los compañeros, con discapacidad, llegar con ellos, pero no se podía. Entonces, ¿qué había dicho yo? Voy a hacer microempresas, me he retirado del trabajo, voy a hacer dos microempresas, mis empresas van a ganar para mí, yo trabajo gratis con las personas con discapacidad, y voy a hacer con ellos, ¿no? El cambio social. Ese tiempo quería ser RBC. Esa era mi idea, pero cuando he vuelto, he vuelto cumplida, no hay microempresas, no hay nada, me he dedicado más a vida independiente. Ellos dicen, ¿no? Vida independiente no me da riqueza, pero enriquece mi corazón. Qué lindo, ¿no? Es filosófico, es lindo. Me he convencido realmente, y en eso estoy. Gracias, Felisa, por… Realmente creo que esa perspectiva enriquece mucho el porqué de todo este camino institucional y estas luchas que realmente a veces ocupan mucho tiempo y todo el esfuerzo, pero sabemos ahora de dónde viene todo esto, ¿no? Del corazón. Entonces, me gustaría darle la palabra, por favor, a Wendy. Querida Wendy, yo te repito la pregunta de ¿cuál es el camino recorrido por el movimiento de vida independiente en la reivindicación de derechos relacionados a la autonomía de las personas con discapacidad desde tu punto de vista? Bienvenida, Wendy. Muchas gracias, Andrea, y también muchas gracias a todas las personas que nos han brindado este espacio, ¿verdad? Kiwasa, que es un espacio muy importante para dar a conocer todo el trabajo que estamos haciendo y que es muy importante por todo lo que ya también Felisa ha comentado. Darles un saludo a toda la audiencia y también a las demás, a las personas panelistas. Bueno, primero que todo, acá en Costa Rica no ha sido muy diferente a como sucedió en Bolivia, ¿verdad? Aquí también ha demandado un gran esfuerzo, un gran trabajo de parte de activistas, específicamente también ex becarios de YICA, ¿verdad? Del curso de vida independiente en Japón que ha sido muy importante en nuestras vidas y que realmente es el que nosotros comparamos la filosofía de vida independiente como un fuego y ha sido el que puso esa chispita, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica y que nosotros nos estamos encargando de pasar tanto en Costa Rica como en los demás países. Antes aquí, previo a lo que era la filosofía de vida independiente, no era tampoco diferente a como ocurre en otros países. Lo único que había eran opciones muy médicos rehabilitadoras, incluso lo que nosotros llamamos también las organizaciones tradicionales, que eran esas organizaciones o son esas organizaciones porque todavía se dan, existen, ¿verdad? Que era para personas en situación de discapacidad, pero estas no tenían el control, ¿verdad? Estas eran vistas desde, como decía, desde un modelo más médico rehabilitador, donde eran más, que había que, ¿verdad? Más una mirada asistencialista, sumisas, no tenían el control ni siquiera de las actividades que se iban a hacer en esas organizaciones. Personas con muy buenos sentimientos, ¿verdad? Siempre queriendo apoyar, pero que no eran, no eran las opciones. También opciones de residencias que también todavía existen, pero ya han cambiado un poquito porque tienen esa mirada también ya de la que es filosofía de vida independiente. Y también, ¿verdad? Siempre ese modelo muy marcado médico rehabilitador. Pero en el 2007 se inicia con un proyecto que era el proyecto Calvi, que era precisamente su objetivo principal, el poder lograr la participación plena de las personas en situación de discapacidad en su comunidad, ¿verdad? Que las personas fueran visibles, que se proyectaran, que realmente estuvieran dando su voz. Y fue así como desde el eje número, o el resultado número cinco, ¿verdad? Se llama Personas. Este proyecto fue, estaba ubicado y fue ejecutado aquí también en Pérez Celedón, donde estamos ubicados actualmente. Y se comienza a trabajar. Se podía invitar un experto al año y fue así como en el año 2008 se invita al señor Kauta San, que es uno de los pioneros de vida independiente en Japón. El señor Kauta no se quedó contento con solamente venir a dar una conferencia y hablar muy bonito de vida independiente e irse. Yo siempre digo que ellos tuvieron esa visión, ¿verdad? Que no tuvieron otros países donde inclusive nació vida independiente, pero ellos inmediatamente fueron, ¿verdad? Hablaron con YICA, hicieron un convenio. Y es así como surgen los cursos de vida independiente, ¿verdad? Ellos estaban por muchos años dando ese curso en Asia, en todo Asia. Sin embargo, Latinoamérica era la primera vez. Y fue así como diferentes expecarios, comenzamos a viajar a Japón. En el caso de mi persona, viajé en el 2009. Para el 2010 ya habíamos ido varios compañeros y compañeras y ahí tomamos la decisión de abrir el primer centro de vida independiente en Costa Rica y a nivel latinoamericano. ¿Verdad? Ahí contra viento y marea también, nadando contra corriente, como digo, porque no fue muy diferente a lo que Felisa ya comentó. Algunas personas nos decían que esto no se iba a lograr, que en Costa Rica, o sea, que pusiéramos los pies en la tierra, como se dice coloquialmente, porque no es la misma realidad, ¿verdad? Acá en nuestro país que en Japón, que, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? De situaciones que se estaban viviendo, pero había una gran diferencia. Pienso yo que este país siempre ha sido muy bargo artista, siempre se ha caracterizado por ser un Estado de derecho democrático, social y de derecho, y ha ratificado, ¿verdad?, muchos instrumentos jurídicos importantes, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y de ahí nos tomamos. Bueno, viajamos, creamos, abrimos el primer centro independiente como un proyecto piloto, prácticamente casi sin contar, inclusive no éramos un proyecto todavía de Yaika, eso fue en el 2011, que viajamos diferentes personas de diferentes regiones del país, acá a Pérez Celedón, y eso lo vio Mainstream, entonces Mainstream, que es nuestra contaparte en Japón, redacta un proyecto, lo manda a Yaika Kansai, lo gana, y fue así como en el 2012, ya nosotros estamos abriendo oficialmente, ¿verdad?, inaugurando el primer centro independiente en Costa Rica, y como les digo, también en Latinoamérica. Y, bueno, este de nombre Morfo, ¿verdad?, nosotros siempre quisimos hacer esa analogía, acá en Costa Rica, la mariposa Morfo, es muy conocida por los souvenirs, pero nosotros hicimos esa analogía, porque las personas en situación de discapacidad, cuando no conocen sus derechos, están en sus casas, recluidas, deseando vivir sus vidas, anhelando lo que otras personas están viviendo, y una vez que ya conoce sus derechos, y que nosotros queremos ser como ese capullo, ese lugar de empoderamiento hacia las personas en situación de discapacidad, las personas se transforman, ¿verdad?, en este caso en una mariposa, y vuelan libre para vivir su vida independiente, esa fue la analogía, y por eso buscamos ese nombre. Desde el Centro de Independiente Morfo hemos hecho muchas acciones, ¿verdad?, de incidencia política, al inicio hacíamos también muchas marchas, tomamos también como clave un proyecto de ley que estaba en la corriente legislativa desde el 2009, ¿verdad?, que era para crear la figura del asistente personal, y lo tomamos, ¿verdad?, y comenzamos también a enfocarnos en trabajar mucho para que este proyecto de ley fuera aprobado, como les digo, hicimos muchas actividades de incidencia política, lo bipolítico, viajábamos constantemente a la asamblea legislativa, ya nos conocían, ¿verdad?, ahí cada diputado, cada asesor, pero nos decían que sí, muy bonito el proyecto, pero nada, de verdad, que nos daban una respuesta concreta, no veíamos que esto avanzara, y fue así como en el 2017, cuando ya terminaba la primera fase del proyecto Morfo, nosotros decidimos hacer lo que llamamos TRAI, que era un recorrido en sillas de ruedas manuales, ¿verdad?, que lo hicimos un 23 de abril del 2016, comenzamos saliendo del parque de Pérez Celedón, y esto nos llevó, creo que fueron 13 días, ¿verdad?, por la zona costera de nuestro país, que fue muy importante, bueno, con todo lo que era el clima, ¿verdad?, a veces llovía, a veces hacía demasiado calor, y siempre siendo como esa incidencia, durante todo ese recorrido, lo hicimos con nueve asistentes, entre hombres y mujeres, ¿verdad?, para llegar a la Asamblea Legislativa, y concientizar a los diputados, a las diputadas, de que hacía falta que este proyecto de ley se aprobara, nosotros llegamos, bueno, el 5 de mayo a la Asamblea Legislativa, y el 9 de mayo ya se estaba aprobando en primer debate, el proyecto de ley, que también implicó también toda una estrategia, ¿verdad?, porque en lugar de subir, ¿verdad?, o de bajar más bien a los primeros lugares, más bien subió a los últimos lugares, pero bueno, se hizo toda incidencia, ¿verdad?, sirvió lo del TRAI, este recorrido que hicimos, y ya el 9 de mayo, como les digo, se estaba aprobando este proyecto de ley, que es muy importante, porque creó dos figuras, una de ellas es la figura del asistente personal, que es esa figura que nos apoya a realizar nuestras actividades de la vida diaria, ¿verdad?, nos apoya realmente para llevar una vida digna, y también algo muy importante es que se drogó el Instituto de la Curate, la verdad que era esa figura bastante discriminatoria hacia la población en situación de discapacidad, porque significaba la muerte civil de las personas, ¿verdad?, eran quitadas totalmente del registro, de todo registro, y bueno, fue así como se reivindicó realmente los derechos y libertades de nosotros, la población en situación de discapacidad, ahora estamos brindando el servicio de asistencia personal subvencionado por el Estado, estamos también apoyando a otras organizaciones, bueno, hemos hecho también seminarios, encuentros nacionales e internacionales de personas en situación de discapacidad, donde han venido los compañeros de Bolivia, de Colombia, ¿verdad?, el año pasado también hemos dado una pasantía, un curso, ¿verdad?, sobre creación de cómo crear centros de vida independiente a personas de Paraguay, ¿verdad?, una organización, el Centro Independiente Tecosasó, esperamos que este año también poder dar el curso de vida independiente, ese que nosotros fuimos a hacer a Japón, este año más bien, ellos lo comienzan en Japón y lo terminan en Costa Rica, para que vean las dos realidades, ¿verdad?, cómo comenzó todo, y que puedan ver también que aquí en Latinoamérica no es un sueño, sí se puede hacer siempre y cuando unamos fuerzas, ya Felisa hablaba de esa, también ese engranaje que debe haber entre organizaciones, organismos internacionales y también la población en situación de discapacidad para que esto funcione y para que realmente la vida independiente no sea solo un sueño, ¿verdad?, sino que sea toda una realidad para los más de 90 millones de personas en situación de discapacidad que hay acá, o que vemos acá en Latinoamérica, ¿verdad?, no queremos solamente esto para Costa Rica, pensando en eso, hemos creado también la red latinoamericana de vida independiente, Relavín, que ya ha mencionado Felisa, ¿verdad?, de la cual prácticamente casi todos los países, bueno, está Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Honduras, si no me parece, ¿verdad?, ya los nombro a todos, somos el comité, el comité, ¿verdad?, que está trabajando ahorita por lo que es la implementación de la filosofía bien dependiente en toda nuestra región latinoamericana, porque la idea es eso, ¿verdad?, apoyar a los compañeros desde nuestra experiencia, para que puedan presentar sus proyectos de ley, para que puedan gozar también de su autonomía personal, que es la clave, ¿verdad?, para las personas en situación de discapacidad, no queremos ser un mueble más, y generalmente un mueble a veces que estorba en la sociedad, porque es así como realmente nos ven, muchas veces queremos y tenemos derecho a opinar, ¿verdad?, somos personas, somos sujetos de derecho, y eso nos lo vive garantizando, nos lo garantizan instrumentos jurídicos, como lo que ya mencioné, la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también las observaciones generales número 5, número 7, número 1, entre otras, ¿verdad?, que son muy, muy importantes para nuestro movimiento, pero sobre todo espacios como este, para poder promover, ¿verdad?, lo que se ha venido haciendo, todo el trabajo que está implicado, y para seguir haciendo un llamado también a los gobiernos, a los estados, para que realmente podamos trabajar en conjunto, y que, como decía, esto no sea un sueño nada más, que bonito, en Costa Rica se está ejecutando, pero igualmente nos hace mucha falta en otros lugares de Latinoamérica, ¿verdad?, en otros países, y bueno, acá en Costa Rica todavía falta mucho, ¿verdad?, por hacer también. En cuanto a la implementación de lo que es el garante y la persona, las salvaguardas y la persona garante, ¿verdad?, lo que es la capacidad jurídica, es lo que nos estaría haciendo falta. Gracias, Wendy, por todo ese recorrido que nos indicas, y bueno, también ver que es un horizonte que en ocasiones, como indica Felisa, estamos quizás en Costa Rica, hay un paso más avanzado, seguramente falta muchísimo, pero ese horizonte que ha dado, ¿no?, el tema de pensar en que puede ser realidad, y que bueno, en realidad en Costa Rica no era que no se podía, era que todavía no se quería hasta que hubo esta lucha, esta organización quizás por detrás. Gracias. Bueno, ahora Marga, Marga, ¿nos acompañas aún? Sí. Querida Marga, repetirte a ti la pregunta, darte la bienvenida, bueno, ¿cuál es el camino recorrido por el movimiento de vida independiente en la reivindicación de derechos relacionados a la autonomía de las personas con discapacidad, Marga? Vale, pues primero, gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad sobre todo, de escuchar vuestras experiencias y vuestras, bueno, y vuestras luchas, y nada, el recorrido, el recorrido, pues aquí en España, la democracia empezó hace realmente poco, o ya mucho, no sé, entonces las personas con diversidad funcional, paréntesis, yo no voy a usar el término discapacidad, porque es un término que no me gusta nada, es un término que me pone enfrente a supuestamente otras personas más capacitadas, y desde el foro de vida independiente, utilizamos el término personas con diversidad funcional, ¿vale? Exactamente personas discriminadas por nuestra diversidad funcional, pero si queremos hablar de lo que estamos, pues hablaré de personas con diversidad funcional, que funcionamos de diversas maneras, con diversas herramientas. Bueno, pues entonces venimos, venimos de, como ha dicho la compañera, de experiencia muy tradicional, donde las familias protegían a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, y los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, hacían todo lo que podían para atender las necesidades de las familias. ¿Cuál era la principal preocupación de las familias? Cuando mi hijo sea mayor y yo ya no pueda cuidarlo, ¿qué haré? Cuando mi hija sea mayor y no pueda cuidarle, ¿qué haré? Era la máxima preocupación. Y entonces, la única oferta que había entonces, eran las residencias. En el 2001, se abrió un grupo de debate, un grupo de reflexión, un grupo de trabajo, en Yahoo Group, sí, Yahoo Group, lo abrieron tres personas, tres personas que venían, pues de ese ámbito tradicional, en el que las familias, las trabajadoras sociales, hablaban de las personas con diversidad funcional, y de sus necesidades. Entonces, en este grupo, estas tres personas, empezaron a decir, ¿qué tal si empezamos a hablar con nosotros mismos? ¿Qué tal si empezamos a expresar nuestras propias necesidades? ¿Qué tal si nos pensamos? Y, esto empezó, pues en el 2001. En el 2002, ya habían 200 personas. Y así, pues, pum, 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 y llegamos a ser, pues, mil y pico o más, en toda España. Esto fue un grupo de España, que desde luego, luego se sumaron, pues, más personas de fuera. En el 2004, hubo un gran encuentro presencial en Tenerife, donde personas referentes de Estados Unidos, de Noruega, vinieron a expresar ya lo que tenían allí. En Estados Unidos, es la cuna de vida independiente. Es donde está el, bueno, no sé si el número uno, centro de vida independiente. Y en Noruega, también había un, hay un centro de vida independiente, donde personas con necesidad de asistencia personal, muchas horas, pues, tienen toda la que necesitan. Y empezamos, pues, las personas aquí en España, a escuchar a estas personas, y a escuchar también a personas de aquí, compañeros, entonces, del, ya, del grupo Yahoo, del foro de vida independiente, empezamos a escucharnos unos a otros, ya presencialmente. Eso fue en el 2004. Mientras, del 2004, hacia aquí, muchas intervenciones en comparecencias parlamentarias, muchas marchas por la diversidad y de independiente, muchas performance en muchas ciudades, en muchas capitales, y mucho, muchos escritos y muchos. ¿Qué pedíamos? ¿Qué se necesitaba? Sobre todo, accesibilidad, asistencia personal, accesibilidad a la vivienda, porque, o estás en casa de tus padres, o te vas a una residencia, parece que ir a un piso accesible era muy difícil, muy difícil, tanto económicamente, si cobras una pensión no contributiva, como físicamente, porque los pisos no estaban pensados para construirse, o sea, para personas en silla de ruedas, para personas sordociegas, para personas pues con diversidades funcionales varias. No estaba pensada la accesibilidad, estaba solo pensada para personas que caminaban rectas. Ya está. Entonces, también empezamos a tratar el tema del vocabulario, súper importante, porque el vocabulario hace el pensamiento y el pensamiento nos lleva a la acción. Entonces, sobre todo, empezamos a trabajar todo el tema vocabulario, que fue, pues, ¿por qué tenemos que pensarnos como personas discapacitadas? ¿Por qué siempre somos los otros? ¿Por qué siempre estamos detrás de? ¿Y por qué no podemos estar al lado? Porque nuestros derechos no pueden ser tan legítimos como los de cualquier otra persona. Y así fue, pues, como llegamos al término, personas discriminadas por nuestra diversidad funcional y personas con diversidad funcional. Súper importante, a mi parecer. ¿Qué más? En el 2006 apareció la ley de dependencia porque en España ya había muchísimas, bueno, ya empezaba a haber muchas personas mayores y había que atender a las personas mayores. Entonces, además de comparecencias, performance, marchas por las calles, también hubo, se hicieron encierros. en el 2006, 2005, no me acuerdo exactamente, pero por ahí, hubo un encierro muy importante en el incenso. Este encierro fue para que la ley de dependencia se tuviera en cuenta las personas con diversidad funcional porque nosotros también queríamos ser atendidos y no queríamos ser atendidos como hasta entonces en residencias, queríamos poder hacer nuestras vidas con la asistencia personal. Esto fue en el 2006. Conseguimos que se tuviera en cuenta y se mantiera la asistencia personal. La realidad demostrada es que cuando te pasaban lo del grado de discapacidad y lo de la ley de dependencia, te hacían todas unas preguntas y cuando te ofrecían lo que había, lo último que te ofrecían era la asistencia personal. Te ofrecían la residencia, te ofrecían la paga familiar o el cuidador a domicilio, pero la asistencia personal no te la ofrecían y como tú la conocías y decías oye, la asistencia personal descubrías que sí, que podías optar a la asistencia personal pero no te daban ni para tres horas al día. Ni para tres horas al día. Entonces, hasta ahí a nivel general en España. Después, justo en el 2006 con todos los movimientos escritos que hicimos muchas, muchas personas, muchísimas personas nos implicamos pero 100%, conseguimos que en Barcelona, ahora me vengo a Barcelona, conseguimos que el ayuntamiento de Barcelona nos cogiera un proyecto que escribimos bueno, para que se entienda de la pantalla empezamos a organizarnos presencialmente por comunidades. Aquí en Cataluña empezamos a hacer encuentros y reuniones y encuentros, encuentros presenciales y cada dos semanas, cada semana, una vez al mes nos encontrábamos y empezábamos a debatir y a pensar todos juntos y así. Entonces, nos empezamos a organizar y de esa organización salió pues, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos la asistencia personal, la vivienda y las ayudas técnicas, ayudas técnicas, por ejemplo, como una grúa para que nuestras asistentes personales pues pudieran hacer su trabajo de una manera más bien y nosotras más cómodas. conseguimos de este proyecto bastante humilde presentarlo y nos lo cogió el Ayuntamiento de Barcelona, el IMD, el Instituto Municipal de Personas con Diversidad Funcional. Esto fue en el 2006, empezamos 12 personas a tener asistencia personal la que habíamos solicitado, la que habíamos solicitado, al poco Madrid también, al poco País Vasco, al poco Galicia, al poco diferentes comunidades de España, abrieron otras oficinas de vida independiente. Se organizaron y fueron pues consiguiendo cada uno a su manera lo que llamamos las OBI, oficinas de vida independiente, que somos grupos de personas con diversidad funcional que autogestionamos nuestra asistencia personal. En mi OBI, por ejemplo, somos 12 personas. Hablamos siempre de ser grupos pequeñitos porque es muy importante la ayuda mutua y la confianza. Entonces, siempre somos grupos pequeñitos. En un momento dado, cuando la OBI seamos 20, pues habrá que hacer dos grupos OBI en Barcelona o en Cataluña y nos dividir y nos... Crearemos una red por barrios, por ejemplo. Y así. Esta es la idea. ¿Vale? Ahora mismo aún somos poquitos, poquitas, y entonces aún somos solo una OBI en Barcelona. Después de construir la OBI y de demostrar que no solo es mucho más económico tener asistencia personal, no solo es mucho más digno, tanto para nosotras, las personas con diversidad funcional, como para todo nuestro entorno. Hablamos de nuestras familias, hablamos de nuestras trabajadoras, hablamos de nuestras amistades, hablamos de todo nuestro entorno, pero hablamos de nosotras también, de las personas con diversidad funcional. Entonces, demostrado que económicamente era rentable, demostrado que moralmente era impecable, implacable, implacable. Demostrado todo esto, bueno, seguimos haciendo caminos, seguimos, pasaron diferentes, en el Ayuntamiento de Barcelona, pasaron diferentes grupos políticos de diferentes colores y todos fueron cogiendo y manteniendo el mismo, el mismo proyecto, hasta que hemos llegado, y ahora sigo en Barcelona, hemos llegado a construir un servicio de asistencia, un servicio municipal de asistencia personal. En este camino pasaba una cosa, y es que hablaban solo de personas con diversidad funcional física, y cuando nosotros en la OBI hablamos de personas con diversidad, no hablamos de personas con diversidad funcional, sectorializadas, hablamos de personas con diversidad funcional. entonces, también se mitigaba la edad, o sea, era para personas mayores de 16 o de 20 años, y para personas menores de 65 años, pues la OBI interpusimos la demanda y conseguimos que este recurso fuera para niños, para jóvenes, para personas adultas, para personas mayores, y para personas de toda diversidad funcional. O sea, ya está, así. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en el servicio municipal de asistencia personal, estamos en que nos falta un convenio específico de asistentes personales, ¿por qué? Porque de momento lo que hay es la ley de dependencia y la ley de dependencia habla de cuidados y nuestras trabajadoras pues no solo nos cuidan, hacen un montón de cosas, un montón de cosas, o sea, se tiran al agua con nosotras, se tiran en paracaídas con nosotros, de todo, hacen de todo. Entonces, necesitamos un convenio que realmente hable de la asistencia personal y del asistente personal, eso falta. ¿Qué más falta? Bueno, a nivel accesibilidad falta un montón, hemos interpuesto también desde Barcelona una demanda para que los taxis sean accesibles, ¿vale? Porque es horrible que piensen que las personas con diversidad funcional somos un 10%, no, personas con diversidad funcional somos todas, porque yo no soy yo, yo soy yo con mis hermanas, yo soy yo con mis trabajadoras, soy yo con las chicas del supermercado si voy a comprar, entonces, a mí, que me hagan un tanto por ciento, a nosotros, en España, que construyan tanto por ciento de viviendas para personas con discapacidad, no, no, tanto por ciento de transporte accesible, no, tanto por ciento de escuelas accesibles, no, subvencionamos tanto por ciento de puestos para personas con discapacidad, no, no y no, 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 lo que tenemos es que conseguir realmente una sociedad en la que podamos convivir todas las personas, todas las personas, porque lo que queremos es vivir, y para vivir necesitamos convivir, necesitamos convivir, y yo necesito poder subir a casa de mis amistades, como poder ir al cine, como poder ir a comprar, como poder bajar a la calle y pillar un taxi, yo quiero escoger un avión y que no me cojan en volandas, quiero entrar con mi propia silla, por ejemplo, los niños, nuestros niños, tienen derecho a una escolarización, y nos vamos a la convención de la ONU de los derechos de las personas con diversidad funcional, ratificada por muchísimos países, por España también, y cada uno de los artículos hay que cumplirlos, y hay que cumplirlos a rajatabla, el de vida independiente, por supuesto, por supuesto, hay que recumplirlo, de momento, para cumplirlo, ¿qué necesitamos? Presupuestos, y para tener presupuesto, ¿qué necesitamos? que no se mire aquí necesitan residencias y aquí quieren vida independiente, no, estamos trabajando por la desinstitucionalización, hay residencias porque no hay accesibilidad, hay residencias porque no hay una mirada realmente de vida independiente, hay residencias, hay vetos porque realmente no se ha confiado en nosotros, y ahora ya se puede confiar, porque hemos demostrado que vida independiente es verdaderamente bien para todos, para nosotras, las personas con diversidad funcional y para toda la sociedad, es bien para todos, y bueno, así como apunte bonito, bueno, hablando de nuestras trabajadoras, yo cuando nos llegó la invitación a la oficina de vida independiente, pues pensé, uy, de Bolivia, he tenido trabajadoras muy majas de Bolivia, y entonces pensé, pues venga, va, en honor a ellas, a las trabajadoras que han trabajado conmigo y se han portado muy bien, a veces un poco roto en meyes porque les cuesta entender que Margarita lleva las riendas de su vida y que a Margarita no le tienes que decir cómo regar su planta, que yo ya la riego y se la ahogo, pues la próxima vez no la ahogaré y estas cositas, pero aquí estamos. Margarita, muchas gracias por todo el proceso que nos contaste. Mira, me gustaría hacer una puntualización y una pregunta que iría tanto, bueno, esta primera para ti y la siguiente para Wendy. Muchas de las personas que nos acompañan o que van a ir revisando el material también que va a quedar en la página del CELP, tienen alguna aproximación y algún conocimiento, otras no respecto al tema de vida independiente y me parece que hay algo que se tiene que puntualizar porque es verdad que está en el inconsciente colectivo y bueno, en Bolivia probablemente muchas veces que escuchamos hablar del tema de la diversidad funcional que, bueno, en el conversatorio lo manejamos un poco como personas con discapacidad para dar el contexto que es el que aquí se maneja más. pensamos que en crear muchas instituciones para que nadie pueda estar en la calle sufriendo de repente cuando vemos a una persona con discapacidad intelectual o cuando se ve que hay una persona que tiene bueno, pues grandes requerimientos en cuanto a la asistencia personal. Entonces, me gustaría empezar con un punto que la verdad es que a mí me hizo pensar mucho que es las personas privadas de libertad se les priva de libertad, ¿no? Sin embargo, tienen, por ejemplo, el acceso a que sus parejas puedan hacer las visitas conyugales como parte de sus derechos. En las instituciones de personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas, pues este derecho ni se considera, ¿no? Yo al menos no he conocido una institución en Bolivia que piense en ese aspecto de la persona que es tan importante en sus derechos sexuales y reproductivos. Y me gustaría, Marga, que a partir de la experiencia tú nos comentes qué piensas, o sea, qué es lo que cambia, cómo cambian las vidas cuando las personas pueden definir y pueden vivir con verdadera autonomía y tomando las propias decisiones en la vida. Pues aquí en España también, se me ha olvidado comentarlo y es súper importante, hemos empezado a trabajar el tema de la asistencia sexual porque es muy importante poder acceder a nuestros cuerpos de manera íntima y de manera totalmente libre, sin ser objetos de mira, sin ser objetos de provocación, sin ser objetos de juicios. entonces, aquí sí que hay sí que hay instituciones que dejan pues, bueno, pues te damos una habitación y tienes y tienes tu ratito de, pues como en la cárcel, ¿no? Como en la cárcel, que de una vez a la semana puede entrar la familia y puedes, pues no sé si que es pareja, puedes hacer tu historia. no es, no es, no es el camino, el camino es acceder a tu propio cuerpo porque si tú accedes a tu propio cuerpo te acercas al resto de personas de una manera mucho más saludable y mucho más confiada, mucho más confiado. Entonces, es importante el tema de la asistencia sexual es un tema que aquí se empieza a trabajar que nos da pues la posibilidad, igual que la asistencia personal nos permite acceder a nuestras vidas cotidianas, la asistencia sexual nos permite acceder a nuestra vida privada, sexual y afectiva, tanto con nuestro cuerpo que con nuestras relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿he respondido? Sí, claro. Esto en uno de los aspectos que la institucionalización, por ejemplo, no considera para nada. Quizás otros aspectos de la institucionalización que nos puedas comentar que realmente nos saquen o nos hagan pensar de cierta forma en cuál es la diferencia, qué cambia el estar en un espacio separado del resto del mundo donde las potencialidades probablemente se encuentran también atrapadas y qué cambia cuando en lugar de hablar de construir más lugares que tengan que tener personas para que atiendan entre comillas a las personas que ingresan y las tengan en un ambiente también entre comillas seguro, pues, qué cambia cuando hay este servicio que tú nos comentas, los asistentes personales, ¿cuál es la diferencia grande? La diferencia grande es que cuando tú vas a una residencia, tú no escoges ir a una residencia, generalmente es la familia quien te lleva a una residencia porque ya no puede cuidarte y si tú tomas la decisión, a mí me tocó en un momento tomar la decisión, era porque ves que tus padres ya no pueden contigo y ellos nunca van a tomar la decisión, tuve que tomar yo la decisión de ir a a bienestar social y decir, escuchar, en casa de mis padres no puedo seguir, es que no cabe una grúa y me están cogiendo en brazos y mi padre está con un bagún y así y otro también y tuve que ser yo la que piquiera, luego surgió el movimiento de vida independiente y me salvé por los pelos, me salvé por los pelos, pero, ¿qué diferencia hay entre personas que viven en residencias y personas que viven en sus casas? En tus casas, en nuestras casas hacemos lo que tenemos que hacer y tomamos decisiones, tomamos decisiones constantemente, algunas buenas, algunas regulares y algunas fatales, pero tomamos decisiones y nuestras trabajadoras las aceptan y alguna vez dicen, uy, Marga, te pasas, uy, Marga, pero aceptan y me dejan hacer, aceptan mi manera de ser. Un ejemplo, hoy he bajado en un perro y he bajado sin el bolso, entonces, ¿qué pasa? Que he bajado sin bolsitas para recoger la caca, pues he ido a un establecimiento que conozco, le he dicho, perdona, ¿me dejas una bolsa? Y me la he dejado perfectamente, claro, mi trabajadora con toda la buena fe, dice, ¿y si vamos a casa cogemos una bolsa de tu bolso y volvemos? Y he pensado, no, si tenemos el establecimiento al lado, pues lo hacemos y ya está. Claro que nuestras trabajadoras opinan y piensan y todo, pero la decisión la tomamos nosotros. Cuanto podemos, tomamos decisiones. Hay decisiones, no solo yo por ir en silla de ruedas, no solo la persona por tener un síndrome de Down, ni la persona por tener un autismo, hay decisiones, todas las personas, que necesitamos de apoyos y de consejos, de una hermana, de un amigo, de mamá, todos necesitamos consejo, todos necesitamos un espaldo, ¿sí? Todos y todas. Entonces, ¿y qué pasa con las personas institucionalizadas? Que se les anula, se les anula. Primero, no escogen las personas que están en las residencias, no escogen en absoluto las personas que las van a levantar, las van a meter en la ducha ni las van a, y las van a pasar la esponja por todo el cuerpo. No escogen. No escogen. Eso es una violación muy, muy, muy heavy. No escogen la habitación como será decorada. No escogen si habrá aire acondicionado o si habrá tal. ¿Vale? Hemos visitado muchas residencias donde los despachos tenían aire acondicionado y tenían calefacción y las habitaciones no. No. Hemos visto, hemos visto residencias donde las habitaciones son pequeñísimas, pero pequeñísimas, y los espachos son gigantes y luminosos con unas ventanas que dices no. Entonces, ¿qué pasa cuando vives en tu casa? Que la organizas a tu manera, según tu carácter, según tu entorno, según tu cultura, según tu educación. La organizas a tu vida, a tu ritmo. En una residencia tú no organizas ni pinchas ni cortas nada. 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 De las más modernas que dicen uy, aquí sí, aquí deciden y tal. Me parece a mí que no. Que sí, que habrá una asamblea, que sí, que podrán debatir alguna cosita, venga va, vay qué películas vemos. Venga va, ¿a dónde vamos? ¿A tomar un helado o a darle comer a las palomitas? No. No. Se infantilizan las personas. Volvemos a la sexualidad, infantilizamos a las personas. Nos infantilizan, nos niegan. La palabra, cuando tú hablas, cuando en un centro, cuando en un centro de estos, institucional, tú hablas y mamá está al lado y está, una de las trabajadoras, la trabajadora no habla contigo, la trabajadora habla con mamá, con tu hermana, con cualquiera menos contigo, como ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, se nos anula. ¿Qué pasa que cuando se nos anula socialmente, aprendemos a agachar la cabeza? Yo he nacido con diversidad funcional y yo, de pequeñita y de joven, me he visto que no iba motorizada, me llevaban. Entonces, muchísimas veces yo iba a comprar y la persona miraba a mi madre, mi mamá, mi padre, miraba a mi hermana. Y entonces, tenía que ser mi madre, mi hermana, mi padre, que dijeran, no, viene ella a comprar. Pero la primera impresión era, la primera tal, era mirar a la persona. Entonces, a mí me anulaban, me anulaban. Y son cosas que calan, que calan, que calan. ¿Cómo te cambia la vida independiente? Pues como ya no, no dejas que te anulen, pues ya puedes hablar y ya puedes contar todas estas cositas. Y con toda seguridad. ¿Que diré cosas que me equivoco? Pues lo siento. Igual hay cosas que me equivoco porque estoy hablando de ámbitos que conozco pero desconozco. La institucionalización la conozco muy de pasada. No, no he estado dentro, no tal. Pero sí que he leído muchos, muchos, muchos testimonios. Sí que he sabido de personas que por llegar tarde les han quitado las baterías de la silla. Lo han contado las personas. Llegué tarde, llegué borracha, un hombre de cincuenta y pico años. ¿Y cómo le castigaron? Le quitaron las baterías de la silla. Eso es lo que pasa en las residencias. Eso es lo que pasa en las residencias. Que las personas son lo último. Lo último. Y es lo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué? Bueno, es un poco y no sé si es lo mismo, pero es un poco lo mismo, lo que ha pasado con las residencias de personas mayores. Las personas, las residencias de personas mayores en España murieron muchísimas personas. ¿Por qué? Porque se prevaleció todo el tema de protección de tal, de tal, y se olvidó de lo más importante, de la parte afectiva, de proteger realmente a la persona con la que estás trabajando. Entonces, no se olviden, deshumanizamos, deshumanizamos. Y digo, y digo, digo muchas cosas y algunas, a lo mejor, seré muy bestia. Pero, ahí están. Marga, no creo que seas bestial, yo creo que es un reflejo de, bueno, la experiencia propia y también de las personas cercanas con las que estás relacionándote. Creo que aquí Felisa también nos quiere comentar algo respecto al punto. Me gustaría resaltar, tenemos participaciones del público en Facebook Live. Ruth Estela nos dice, a eso debemos apuntar, vida independiente con los apoyos necesarios, como asistencia personal y no de cuidado. El cuidado nos retrasa, nos roban la autonomía. ¿No? Es algo que nos menciona y también tenemos una pregunta. Te voy a ceder la palabra, querida Feli, me gustaría, pero para, vamos a retomar el tema contigo, pero también para conocer un poquito cómo se vive la realidad en Costa Rica, que es un país hermano, que se encuentra cerca. Paola Daniela Salas nos pregunta, nos dice que muchos padres y madres o tutoras de niños con discapacidad prefieren no llevar a los niños, por ejemplo, a rehabilitación y, bueno, ven como quizás una medida más importante recibir un bono y como, y ella se pregunta cómo se puede trabajar con las madres, padres, tutores, familias, para que en realidad vean la vida independiente como una opción para sus hijos e hijas. Wendy, adelante. y muchas gracias. Ese es un trabajo muy, muy importante que hay que hacer y de hecho desde Morco lo hemos hecho. Hoy precisamente tenía a una madre de familia que llegó prácticamente llorando, ¿verdad? Porque a su niña en situación de discapacidad física llegó con, cuando ella fue a traerla, ¿verdad? Al materno venía con sus zapatos guindando, bueno, no de forma digna, ¿verdad? Y ella decía cómo es posible que a mi chiquita le suceda esto solamente porque no hay empatía en la escuela y eso pasa porque no hay empatía ni en la escuela, ni en los colegios, ni en las universidades, ni en la sociedad en general no hay empatía. Lo que prevalece es siempre la discriminación a la población en situación de discapacidad y creo que lo que hay que hacer es un trabajo muy fuerte, ¿verdad? De grupos de apoyo a los familiares en situación de discapacidad lo que nosotros hacemos también desde el Centro Mor fue invitarlos, hacemos reuniones también cada segundo, bueno, en este caso cierto determinado día del mes, ¿verdad? Los invitamos y estamos también constantemente dando capacitaciones de formación a diferentes poblaciones y una de ellas es precisamente los padres de familia porque son los primeros a los que hay que concientizar. Margarita hablaba hace un poco del derecho a la sexualidad, estando una vez en una capacitación sobre sexualidad, precisamente personas en situación de discapacidad, una madre de familia me decía que ella quería esterilizar a su hijo con autismo porque el doctor le había dicho y cito, bueno, lo digo textualmente, abro comillas, ¿verdad? Porque esas personas, esas personas, ¿verdad? eran alborotados, y cierro comillas, ¿verdad? Y yo lo que digo es lo primero que hay que hacer es educar a cualquier persona independientemente si se tenga o no se tenga discapacidad porque eso es algo que también no se ha enfatizado, no se da esa educación inclusiva, se nos trata como, como ya bien había dicho anteriormente, como un estorbo, no se preocupan, ¿verdad? a los docentes por realmente investigar, por saber cómo dar la clase mejor y eso es falta de educación, tanto a nivel, no solamente educación formal, sino también en familias y bueno, esta señora, yo le decía, alborotado es cualquier persona a la que no se le educa y no es por la condición que él tiene, es porque usted como madre de familia tiene que educar a su hijo y como cualquier situación, saber cómo afrontar, ¿verdad? si la persona se enamora o no, bueno, darle las opciones también que hay, ¿verdad? cuando, para cuidarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un tema también mucho de educación. Con respecto también a la pregunta que se le hacía a Margarita anteriormente, yo pienso que es el cambio es abismal, ¿verdad? Lo que hay que hacer en los estados, en los estados firmantes de la convención y en general, firmen o no firmen, ¿verdad? Está en la constitución política que todos somos iguales, ante la ley, asumo que en todas, ¿verdad? Independientemente de los países, es reivindicar la dignidad humana que tenemos, ¿verdad? Porque parafraseando lo que es el artículo uno de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos nacemos libres en igualdad de dignidad, ¿verdad? Todos tenemos esa dignidad humana, entonces, lo primero que se nos tiene que respetar esa dignidad para poder opinar, para poder decidir por nosotros mismos y también para ser educados y que nuestros familiares se eduquen y sean conscientes de que somos personas que el hecho de que vayamos en una silla de ruedas, el hecho de que tal vez nos cueste comprender, ¿verdad? de forma diferente o que tengamos, no sé, que se nos tengan que aplicar diferentes procesos educativos, no significa que no seamos personas que sentimos. Recuerdo también una anécdota, ¿verdad? Leyendo un libro, una biblioteca en Argentina de un muchacho, la historia de un muchacho que él decía que antes de tener su asistente personal, en este caso para apoyar a expresarse, él, lo ponían a ver mucho Barney, lo vestían casi como con pijamas y él no quería eso, ¿verdad? Porque era un ser humano, era una persona que igual iba creciendo y tenía sus emociones de adolescente, etcétera. Y cuando él ya tuvo acceso a la educación aumentativa, alternativa y a través de la asistencia personal, él ya pudo expresar que ese programa lo odiaba porque él ya no era un niño, él pudo expresar que no le gustaba, que lo vistieran en pijamas, ¿verdad? Que quería vestirse de acuerdo a su edad, él pudo expresar que era un ser humano, que era una persona, que no necesitaba ser cuidada, ¿verdad? Bien lo acaba de decir la compañera de este Ruth, nosotros no necesitamos ser cuidados y hay que hacer una gran diferencia en la asistencia personal y el cuido, ¿verdad? Porque no se puede mezclar, es como tratar de mezclar el agua con el aceite y creo que lo acabamos de escuchar también de Margarita que cuando se dan o se inicia o se dan la asistencia personal desde programas, políticas o leyes que con esa mirada de cuidador no se respeta realmente la autonomía personal de las personas y todavía tienen que luchar el doble o el triple de lo que por ejemplo nos ha costado acá en Costa Rica, acá en Costa Rica se dio primero la ley de autonomía, luego años después se aprobó una política de cuidado que bueno vino a totalmente a retroceder ¿verdad? con lo que ya se había iniciado pero bueno bien que mal está pero lo primordial es la asistencia personal y lo que está secundario es el cuido ¿verdad? porque somos somos personas somos seres humanos y bueno para ¿verdad? resumir es educación educación a nivel general a los familiares concientización muchísima ¿verdad? de que somos personas y no niños y a los niños también hay que irlos educando desde ya en lo que es la autonomía personal que puedan ir tomando sus propias decisiones en pequeñas acciones que los padres vayan generando esas esas ¿verdad? esa autonomía quitarse ese miedo me recuerdo muy bien que mi mamá cuando bueno nosotros para poder abrir el centro independiente como les decía nos vinimos de diferentes regiones yo soy de la región norte del país y recuerdo una vez que mi papá le decía a mi mamá yo los escuché hablar en la cocina mi cuarto estaba cerca y ella le decía le preguntaba ¿la vamos a dejar ir? ¿verdad? como porque yo tenía que ir casi que a la mitad del país sola con una persona que venía conociendo como asistente personal aquí ni siquiera existía la figura y mi mamá que ya me había escuchado hablar tantas veces de lo que era la asistencia y la filosofía de la vida independiente me dice sí porque hay que dejarla volar porque ella tiene que aprender a volar porque ella es igual como cualquiera de los otros de mis otros hermanos ¿verdad? y tenía que que tomar aprender ¿verdad? a empoderarme tenía que potenciar todas estas habilidades como cualquier otro ser humano como cualquier hijo que se va por primera vez a la universidad como cualquier persona ¿verdad? porque se nos ha visto como personas nos han visto como personas vulnerables pero no somos vulnerables nos han vulnerabilizado que es diferente ¿verdad? nos han visto como personas débiles pero no somos personas débiles nos han nos han debilitado desde sus paradigmas desde sus estereotipos desde su discriminación y lo que necesitamos es precisamente servicios de apoyo como la asistencia personal para que realmente podamos ser esas personas podamos desarrollarnos en nuestra sociedad como cualquier otra tener las mismas oportunidades el Estado nos está dando las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos a veces nos tratan como ciudadanos de tercera o quinta categoría ¿verdad? y cuando somos ciudadanos como cualquier otra persona y reitero por eso la importancia de estos espacios para poder para poder dar esa alzar esa voz por las personas que en estos momentos no tienen voz en estos momentos están debatiéndose porque eso existe también y hay que hacerlo ver se están debatiendo en si reciben un cuidado o apoyan una ley de cuido porque bien que mal me van a dar algo ¿verdad? entre eso o seguir luchando por una ley que realmente venga a reivindicar mis derechos y mi dignidad como ser humano desde la asistencia personal y yo pienso que ahí las personas en situación de discapacidad debemos unirnos nosotros no merecemos migajas no merecemos la limosna ¿verdad? del Estado ni de nadie nosotros tenemos que unirnos como población en situación de discapacidad para poder luchar precisamente en contra de todos esos sistemas que nos quieren imponer como nos han impuesto muchísimas otras cosas más gracias Wendy me gustaría cederle la palabra Felisa que nos tiene algo ahí en la punta de la lengua y también pedirle a las personas que están presentes si alguien quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando ya porque creo que es un tema que tiene muchas aristas que realmente podríamos estar muchos días hablándolo por temas de tiempo vamos a ir con Feli y posteriormente si alguien en el auditorio tiene una pregunta pues para resolver esta adelante Feli bueno lo primero o sea en las entidades en estas instituciones y por suerte que en Bolivia no hay residencias y ojalá no se hagan y también decir a toda la población de las entidades públicas y privadas si están pensando hacer centros de rehabilitación por favor no lo hagan esto nos quita la libertad que es algo importante de todo ser humano entonces con eso puedo resumir lo que han dicho las compañeras otro aspecto que me llama la atención es esta parte de la sexualidad es un derecho que todos tenemos que todo ser humano tiene y en las instituciones se han vulnerado nosotros tenemos experiencia de compañeros con discapacidad que ya están ahí que que les han obligado no por estar ahí a tomar pastillas anticonceptivas aunque no tenían relaciones pero si quieres estar ahí tenías que tomar y si eres joven más y como decía alguien las personas alborotadas yo creo que todos se alborotan si es que quieren no sé eso por el leto del tema de educación o sea de las familias como podemos apoyar para que ellos puedan para que los niños o los jóvenes con discapacidad puedan adquirir su autonomía es tratarles como un hijo más como un hijo más muchas familias han luchado para que sus hijos entren al aula regular pero el sistema está cerrado y en Bolivia eso es es un obstáculo porque directamente tienen personas con hijos con discapacidad en edad escolar y le mandan educación especial entonces tienen que ir al IRI al IDI o tienen que ir a CEREC o a CEREF no sé a todo lado pero menos a las aulas regulares o hay aulas regulares ciertas escuelas no más catalogadas como escuelas integradoras solo a eso entonces nos los han dirigido toda la vida a nuestro camino y con vida independiente eso queremos lograr nosotros participar en lo que queremos lograr nuestro sueño entonces no solo es no hay que echar la culpa a la familia a mí me daba no sabían mucho porque en este proceso de implementar la vida independiente y era nuestra segunda pregunta que yo me había anotado varias cosas ¿con qué nos hemos encontrado cuando hemos empezado a trabajar vida independiente? hemos encontrado compañeros con discapacidad sin un proyecto de vida ¿qué quieres hacer para el futuro? no sé ¿pero qué piensas? ¿vas a estudiar? ¿quieres casarte? ¿quieres vivir sola? no nada no hay un proyecto de vida que increíble no todo ser humano tiene un proyecto de vida por lo menos su querer digamos yo quiero ser como tal digamos no sé pero hemos encontrado así por otro lado una dependencia total de la familia no podía decidir por el mismo qué dirá mi mamá qué dirá mi papá mi hermano entonces así y también hemos encontrado personas con analfabetismo la mayoría no sabe leer ni escribir esa es la situación de Bolivia a diferencia de España ¿no? y de Costa Rica por lo menos ellos han analizado y han dicho necesitamos asistentes personales necesitamos asistentes nosotros no proyectos de vida no hay ¿no? entonces y yo creo que todas estas cosas que hemos encontrado es por los enfoques de atención a personas con discapacidad ¿no? que nos han convencido y muchos de nosotros nos hemos creído ya que no vamos a poder difícil que me va a querer así como estoy que todo eso ¿no? entonces en varias cosas nosotros nos hemos metido en la cabeza y eso hemos visto aquí en Bolivia y por eso hemos empezado a trabajar uno por uno hemos hecho un trabajo hormiga identificando a los compañeros con discapacidad muy grave yo estoy catalogada dentro del sistema de registro como persona muy grave pero en realidad los de muy grave muy grave son aquellas personas que no pueden mover ni la mano ¿no? no pueden comer por ellos mismos no pueden bañarse solos por ellos mismos y necesitan el apoyo de un asistente personal ¿no? entonces ese tipo de personas hemos ido buscando y esas son las condiciones en las que hemos encontrado y como que daba rabia para la familia ¿no? ¿por qué no le he dejado que estudie señora y poco a poco nos han ido contando ellos dicen hemos luchado hemos querido meterlos pero no nos han dejado la profesora misma se niega la escuela la directora no quiere recibir entonces ese es el sistema hay que cambiar todo el sistema desde este enfoque desde conocernos como sujetos titulares de derechos no como bajo como lo es títolo más para ustedes ¿no? ¿no? entonces somos ciudadanos igual somos bolivianos eso quería decir y finalmente nosotros estamos trabajando en el artículo 19 de la convención de derechos de las personas con discapacidad ¿no? que en Bolivia sí es ratificada con la ley 4024 y con el artículo 12 que te dice que eres sujeto titular de derecho es reconocido como persona iguales ante la ley ¿no? y aquí en Bolivia está pasando algo el código civil se conoce todavía la curatela el tutelaje y todo eso ¿no? y cuando ha salido la ley 977 para cobrar el bono de 250 bolivianos a muchas personas con discapacidad les han exigido la tutoría y muchos padres de familia han hecho el trámite de tutoría ¿cómo estamos retrocediendo cuando el enfoque de la convención de derechos ya es un modelo social y con esto de la tutoría estamos yendo atrás ¿no? a este modelo asistencial rehabilitador entonces eso había que cambiar se ha trabajado han hecho un cambio ya no exigen la tutoría pero muchos padres de familia han empezado con el trámite y ahora están concluyendo ¿no? y estos compañeros declarados interdictos no tienen derecho a nada ¿no? eso podría decirles en resumen de todo esto yo creo que vida independiente es una buena estrategia para lograr la inclusión social es una estrategia donde las mismas personas con discapacidad son los protagonistas de ahí surge ¿no? y los de Estados Unidos han sacado esto con Ed Sobet nada para nosotros sin nosotros es un lema de este movimiento y deberíamos de hacerlo propio ¿no? los padres de familia tienen que apoyar ¿sí? pero no tienen que quitarle la voz a sus hijos ¿no? eso es importante por eso nosotros primero identificamos a un compañero con discapacidad le sacamos de su entorno familiar lo volvemos rebelde ¿sí? y ellos los mismos hijos saben en qué momento van a pedir algo a sus papás saben cuándo ¿no? todos conocemos a nuestros papás entonces cuándo va a pedir tal cosa tal cosa entonces ellos hacen el cambio en su familia ¿no? porque si hablas con sus papás hemos tenido también experiencia hemos ido y hemos hablado con la familia le hemos dicho esto va a aprender su hijo así puede ser va a ser libre puede estudiar puede ser y también contribuir a su familia cuando trabaje todo así algunas cositas no le han gustado y le han encerrado y ya no nos han querido dejarles visitar ¿no? y ha sido duro entonces no es buena estrategia algunos sí pueden los padres comprenden otros no la mejor estrategia es sacarle de su entorno familiar trabajar con el compañero enseñarle todo y que se diviertan y muchos compañeros que hemos encontrado jóvenes les gustaba ir al karaoke les gustaba fumar experimentar que es fumar ¿no? tu familia difícil te lo va a prender un cigarrito ¿no? pero un asistente personal sí te lo prende un cigarrito hemos ido a bailar hemos hecho las cosas que queremos viajar libres se sentían ¿no? automáticamente se vienen al centro cada vez a ver a charlar y haremos esto y haremos esto ¿no? el tema de accesibilidad es necesario pero hay personas con discapacidad de que ni siquiera pueden manejar su silla ¿no? entonces la rampa tampoco le sirve ¿no? entonces es necesario pero primero creo primero hacer despertar a los compañeros reconocerse como sujeto de derecho aceptar su silla de ruedas y tener un proyecto de vida y en función a eso avanza nada más Felisa gracias por puntualizar esto habíamos hablado del trabajo de la familia también tiene mucho que ver como mencionaba la sociedad ¿no? mientras nuestra mirada y la mirada de las personas que realizan las políticas y que efectivizan las políticas sean la de protección la de paternalismo difícilmente se van a dar las condiciones que bueno quizás nos gustaría en otro momento ahondar en las condiciones de la asistencia personal como un mecanismo para que las personas realmente puedan vivir a plenitud y mostrar a plenitud lo que tienen para dar a la sociedad y además como una manera de vivir realmente libres entonces nos gustaría saber bueno veo aquí que en el auditorio no sé si tenemos alguna pregunta que nos gustaría hacer ¿sí? por aquí creo que este tema de la asistencia personal yo creo que para cerrar no sé consulto al equipo si tenemos unos minutos más extra ah perdón Marga lo siento que la pantalla está atrás y no te había visto te doy la palabra que seguramente hay algún comentario puntualización que te gustaría hacer adelante Marga me gustaría puntualizar a modo a modo visión de futuro a modo de esperanza a modo de trabajo de trabajo actual es que ¿cómo se educa a los niños? ofreciéndoles recursos si tú quieres que tu niño coma naranjas en la nevera tienes que tener naranjas en el frutero tienes que tener naranjas entonces si tú quieres que tu hijo pues con tres añitos que ya puede empezar a ponerse los zapatitos puede empezar a ir al cole y atarse solo la bata ¿cómo puedes hacerlo? ofreciéndole la asistencia personal entonces ese es un trabajo de los gobiernos los gobiernos han de entender que la asistencia personal es un recurso empoderador digno y muy valioso para toda la sociedad para toda la sociedad entonces las familias todo padre y toda madre nace nace sin libros e instrucciones los niños no sabemos qué hacer yo soy dieta y no tengo ni idea de qué hacer voy haciendo día a día y sigo mi intuición y escucho al niño y voy haciendo un poco lo que yo y lo que el niño y ta 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 entonces si queremos que los niños mañana puedan acceder a estudios superiores de arquitectura de política de urbanismo de medios de comunicación de que salgan de actrices y de actores porque es muy importante lo que sale en la tele necesitamos referentes necesitamos que los gobiernos escuchen nuestras voces y hagan una ley de vida independiente en todos los países en todas partes una ley de vida independiente donde la asistencia personal sea un recurso apto para cualquier hogar que lo necesite y que los padres puedan decir pues ahora llega el momento de que mi hijo empiece a vestirse solo le pongo la asistencia personal y poquito a poco irá manejándola sola empezaré yo manejándole con él y poquito a poco iré desprendiéndome porque el niño tendrá que ejercer su autonomía y su responsabilidad en la medida de sus posibilidades en la medida de sus posibilidades pero a ese niño no le puedes enseñar a ser independiente si no le das los recursos si no le das las oportunidades y no va a aprender a comer naranjas si no hay naranjas en casa entonces necesitamos que los gobiernos las políticas hablen de la asistencia personal y la metan en el primer plato en el primer plato en los entremeses pero asistencia personal la necesitamos sí o sí porque se ha demostrado que es el recurso realmente una palabra bonita y grande es un recurso realmente esencial quizás esencial esencial Marga tomándote por ahí por ahí disculpa que te interrumpa pero creo que se ha hablado mucho y me gustaría miren por temas un poquito del equipo y también por los tiempos que tenemos brevemente me gustaría comenzar contigo y que podamos hablar las tres personas sobre el tema para puntualizar el tema de asistencia personal ¿cómo en este momento funciona en Barcelona la asistencia personal? ¿es algo público? ¿es algo a lo que se accede? ¿es algo mixto? ¿cuál debería ser la perspectiva de este servicio esencial para una vida independiente? y esta pregunta va para Marga Wendy y Feli y bueno lo que sí les rogaría que seamos un poquito puntuales para pues terminar en hora también por la gente que también está viéndonos pero que seguramente de repente se ha marcado una hora adelante Marga vale pues aquí en Barcelona la asistencia personal está es pública está subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona y forma parte de un servicio municipal de personas con bueno de un servicio municipal de asistencia personal para la vida independiente está muy bien para las personas que vivimos en Barcelona pero está fatal para las personas que viven en Hospitalet en Badalona fuera de Barcelona entonces hay limitaciones todavía tenemos limitaciones hay una lista de espera bastante bastante larga entonces mientras esta lista de espera no se cubra no podremos acceder a los ajustes razonables para tener las horas que algunas personas pues con el tiempo van necesitando de más y ahí estamos ahí estamos poco más de más de más de más perfecto gracias Marga entonces bueno desde España es un servicio y un derecho al que se accede a través de la parte pública Wendy nos gustaría conocer cómo es esto en Costa Rica si como les mencionaba lo que fue la figura de la asistencia personal se creó en el año 2016 a través de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad que crea la figura de la asistente personal es una asistencia que se da realmente muy abierta porque no restringe según el tipo de discapacidad para todas las personas en situación de discapacidad al menos así se está brindando ahora hay que cumplir con ciertos requisitos prácticamente es tener el certificado de discapacidad que lo emite el mismo con Aptis el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y el certificado de pobreza de Limas que la ley al menos se pudo lograr que el Limas pueda aplicar la canasta derivada de la discapacidad para poder ampliar lo que era el concepto de pobreza porque si no prácticamente nadie podría contar con un asistente personal desde ese punto de vista y ya con estos dos requisitos bueno la persona se le asigna un asistente personal le hacen una entrevista se le asigna el asistente ahorita la hora la cantidad de horas por mes está en 192 horas que es una gran limitante para aquellas personas que requieren más apoyo verdad de la asistencia personal y ahorita también está como se está apenas como iniciando porque se comenzó como dos años después falta también mucha organización diría yo por parte de las personas en situación de discapacidad en el sentido de que hayan organizaciones con los principios de vida independiente o centros de vida independiente porque ahorita solamente hay tres acá en Costa Rica verdad funcionando como tal como centros de vida independiente que dan el servicio de asistencia personal y es es bastante complicado cuando se trabaja de forma directa cuando la persona en situación de discapacidad no conoce sus derechos o no tiene una organización un centro independiente que brinde estos servicios porque se le siente se les violentan sus derechos por ejemplo desde el centro independiente la asistencia es rotada verdad hombres asisten a hombres mujeres a mujeres porque así lo tomamos desde la modalidad japonesa igual se respetan verdad las la preferencia de la persona pero como le digo aquí es rotada por día pero cuando se trabaja no desde un centro independiente sino directo la persona contrata a través de la del CONAPDIS el asistente personal se rota cada tres meses entonces son menos se le restringe todavía más ese derecho a su autonomía personal porque los días libres del asistente que solamente un asistente esos tres meses la persona se queda sin asistente o la persona dice yo no asisto los fines de semana ni feriados la persona en situación de discapacidad se queda sin asistente y como nosotros decimos a nosotros no se nos da el milagro y se nos quita la asistencia no es un traje que nos ponemos un día si tengo asistencia y el otro día no tengo asistencia nosotros requerimos el servicio de forma continua y ahorita aquí nos está dando de esa forma se requieren muchas que haya más centros de bien dependiente que trabajen este sistema que se está estamos implementando nosotros para que realmente la autonomía de las personas en situación de discapacidad se cumpla y que el espíritu de la ley se cumpla verdad que era precisamente eso poder que las personas en situación de discapacidad puedan ser autónomas y construir su propio proyecto de vida tal y como lo dice el artículo primero de esta ley pero en ese sentido nos falta bastante en cuanto a la formación de asistentes personales ya nosotros como centro somos un colaborador del INA que es por ley el INA el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene que formar a los asistentes personales salen muchos asistentes porque el INA está ya sea en su sede central o a nivel de región formando muchos asistentes pero la gran mayoría no están saliendo con esa visión de realmente o con esa vocación que hay que tener verdad con esa mirada que hay que tener para realmente brindar los servicios como se debe no es solamente no es un trabajo más verdad hay que tener ese cariño hay que tener esa empatía para poder hacerlo y algunas de estas personas lo están viendo solamente como un trabajo verdad como un cuido dependiendo la persona si está o no está empoderada lo están recibiendo realmente como un cuido y por eso la importancia que sean las mismas personas en situación de discapacidad que formen los asistentes personales como ya estamos haciendo desde el centro morfo porque la visión cambia completamente perfecto y así a grandes rasgos así es como se está trabajando pero bien que mal lo tenemos verdad tenemos la figura falta mucho presupuesto para que no esté limitado por horas verdad porque como decía hay personas que requieren asistencia 24-7 y al menos ahorita eso no está pasando Wendy gracias por darnos esta perspectiva bueno está instalado quizás como un acceso público sin embargo lo que se ve es que en tiempos y quizás en calidad que también es otro tema muy importante que nos mencionabas pues falta mucho avanzar querida Felisa te doy la palabra sí bueno aquí en Bolivia a nosotros nos buscamos la vida no es público el servicio lo estamos vendiendo estamos dando este servicio a través de los centros de vida independiente en Sucre y en Potosí si es que algún compañero quiere entonces lo damos por horas el sistema de asistencia personal que nosotros implementamos es de carácter rotativo nunca va a venir el mismo asistente a apoyarle a una persona un día vendrá otro otro tiene un hay una persona responsable de manejar este sistema que se llama el coordinador y el coordinador es el que designa qué asistente va a ir a apoyar a qué usuario por un lado entonces tiene carácter rotativo por otro lado es asistente mujer a usuario mujer género y también otra característica que tiene es que es personalizado depende de la persona que se quiere la asistencia por si yo necesito solo 20 horas a la semana o dos horas al día o en esta semana tengo una fiesta y tengo que ir y necesito asistente personal para que me apoye entonces voy a pedir en ese tiempo entonces la planificación de horas del servicio de asistencia se lo hace con el usuario entonces es todo un sistema desde identificar en qué actividades de la vida diaria necesitas tu asistencia entonces digo yo necesito para ducharme entonces cuántos días a la semana te duchas y cuánto tiempo de ducharte o sea solo para que te meta la ducha o quieres que te bañe todo entonces ahí calculamos las horas entonces hacemos la identificación de la necesidad del servicio de asistencia luego hacemos la planificación del servicio de asistencia de manera mensual eso lo hacemos con el apoyo de otro compañero con discapacidad que ya vive independiente ya que usa el servicio de asistencia entonces sí y luego presentamos a la entidad al centro de vida independiente ellos hacen la planificación la distribución del asistente y viene bueno al final hay que pagarnos nosotros sin embargo en los centros de vida independiente nosotros nos autogestionamos hacemos actividades para recaudar fondos y con eso estamos pagando el servicio de asistencia personal estamos dando algunos compañeros en Potosí por ejemplo que viven independiente y que compran estos servicios pero muy barato nos pagan 10 bolivianos la hora y difícil conseguir también hay gente que quiera trabajar por ese monto mínimo pero tienen que ser dos horas por lo menos para que pueda cubrir por lo menos el minibus cuando vaya al lugar a trabajar ya tenemos nosotros mismos los formamos a los asistentes personales tenemos un curso de capacitación de tres días por un lado y de acuerdo a la necesidad se hace más capacitaciones en la capacitación incluye el manejo de silla de ruedas cambio de sonda traslados de las personas de la silla a la cama la alimentación para que no la pueda quemar digamos todo eso le capacitamos y en realidad en vida independiente el que decide es la persona con discapacidad él instruye prácticamente entonces el experto es la persona con discapacidad incluso mi discapacidad es diferente a la discapacidad de Wendy digamos o de otro compañero entonces tiene que ser personalizado y el usuario sabe dar la instrucción precisa nosotros manejamos un manual que se llama de capacitación de destreza y habilidades para independizar a la persona entonces en eso hay diferentes temas uno de los temas es de salud emergencias y discapacidad lo primero que el usuario tiene que saber qué tiene qué se llama su discapacidad en qué consiste qué consecuencias hay por qué le ha dado las causas todo dominar todo eso y en función a eso manejarse digamos vivir cuidarse también eso entonces nosotros queremos que el servicio de asistencia personal sea dado por el estado y así tiene que ser así lo hemos presentado en este proyecto de ley aunque ya tenemos una ley la 4024 de la convención que dice que tiene que haber pero el estado no piensa todavía entonces estamos despertando recién con la sociedad civil para luego hacer incidencia con el estado gracias gracias Feli por la perspectiva de bueno este trabajo que se realiza en este momento por personas instituciones específicas y que esperemos que en un futuro también se considere por parte del estado bueno con la participación de Feli damos gracias a nuestras panelistas indicar también así de importante la asistencia personal gracias a la asistencia personal y más que todo al cariño y también a la voluntad de Marga la pudimos tener presente el día de hoy y además con imagen y bueno también para Feli el día de hoy venir hasta acá bueno resultó algo conveniente que sea en la silla de ruedas sin embargo en una ciudad que no siempre tiene toda la accesibilidad y Wendy por tu tiempo y realmente por el interés y las ganas y a todas las personas que nos siguen desde sus casas a quienes se encuentran aquí presentes y al equipo del CELP a nuestras intérpretes agradecerles por su tiempo y esperemos que bueno esto nos abra a pensar en que en realidad los cambios se dan de manera social se dan en las casas en las personas y que también eso nos tiene que llevar a un cambio global ¿no? lamentablemente una golondrina no va a ser primavera pero puede iniciar la primavera así lo estamos viendo con quienes están presentes acá entonces muy buenas noches y hasta la siguiente oportunidad gracias muchas gracias